Y la presentación en Cuernavaca de una tercia que puede llegar a grandes alturas la música gruesa es lo que les gusta esta tercia conocida también como los diabólicos son buenos porque son rudos señoras y señores estos hombres saben hacer evoluciones sensacionales de las artes marciales son hombres que dominan extraordinariamente bien el yin hombres que defienden las fuerzas del bien ellos son los tortugillos caratecas bueno y vamos a lo que es la presentación oficial lucharán a dos de tres caídas y sin límite de tiempo por el bando bueno el bando rudo aparece Mr. Condor su presentación con triple A bienvenido sea el gallego como capitán de su bando tenemos a un rudo tenemos a un rudo de corazón de tiempo completo a junior a junior a junior a junior el hombre el hombre que va a abrir una escuela de referis aquí en Cuernavaca Morelos tenemos el enorme Tropicasa y el ídolo de John Pansol fue el enorme número uno Tirante el mejor referee del mundo y parte del estado de Morelos también y fíjate que podemos observar que el Tirante ahora ya se ha perfeccionado los rayos los trae plateados del lado derecho platinados del izquierdo ahí lo tienen y con rayos color oro de 24 kilates en el centro así que la primera caída primera, primera caída los técnicos tortugillos caratecas 1, 2 y 3 y los super diabólicos Mr. Condor, Junior y Gallego adelante la narración bueno empieza la evolución de los tortugillos estos caratecas traen tarántulas muy a propósito de las fechas de Halloween de Día de Muertos traen pues ahí calacas, rayos y centellas en la espalda estos diabólicos están sometiendo al tortugillo carateca 3 que ya se levanta está poniendo castigo al brazón 4 como un cuatrero pero ya lo levantaron este Mr. Condor el que está en la escena fue el que perdió precisamente la máscara frente a Rey Mysterio Junior recordarán en el centro de convenciones en el centro internacional Acapulco 92 ahí lo perdió ahí perdió la máscara este hombre que ahora forma parte de los diabólicos hasta el chamuco que trae en la espalda le dolió ese cocolazo que le dio el tortugillo carateca 3 estamos viendo pura juventud y qué clase de público este morelense castigo a la pierna ahí están tomando al tortugillo carateca melates para sopa de caguama uno uno y medio solamente quedó en eso y ya están los luchadores en sus evoluciones que bien se están empezando a ver ambos no podemos decir que haya dominio de alguno de los dos en realidad están haciendo bien sus evoluciones ya estaba listo para entrar el gallego que tiene el pelo más rizado en relación a Mr. Condor y ahí está y este Mr. Condor es un estupendo luchador como señalaba Arturo pero lo que pesan las cosas fíjate él perdió la lucha con un hombre que llevaba más o menos un paso similar al de él nos referimos a Rey Mysterio Jr. Mr. Condor vean nada más esta evolución extraordinaria se ha quedado un poquito y Rey Mysterio ya está en plan super estelar el niño de oro de la lucha libre colocado como uno de los super favoritos de la afición en toda la República Mexicana a través de Triple A exactamente y lo tenemos en actividad el día de hoy en esta lucha una tercia que como mencionábamos va a ser la tercia del año 2000 se acabó dice Mr. Condor después de que le azotaron su humanidad parte del Tortuguillo 3 ingresa el 2 el que trae la cinta roja es el 2 el de la cinta rosa es el 1 y el del azul es el 3 para identificar a los Tortuguillos Karatecas aquí tenemos a estos hombres que son el gallego azul azul pura Galicia presente y aquí están las evoluciones saludos super recontracordiales un abrazo muy cálido de parte de todo Televisa para quienes nos den más allá del continente americano en Europa cartas que han llegado de España un abrazo muy fuerte de parte de un paisano suyo el gallego que ahora derriba a Tortuguillo número 2 lo derribó sabrosón y ahí está el gallego queriendo hacer precisamente un caldo de Tortuga derribe japonés le aplauden sus compañeros y me cayó bien Mr. Condor le gritó al público si no me aplauden me voy y le rechiflaron y en serio Enrique como diciéndole ya vete mi querido Mr. Condor que falta no haces pero aquí estamos viendo la evolución de estos Tortuguillos Karatecas que tuvieron una actuación sensacional la semana pasada fueron ovacionados en serio aplaudidos fuertemente la semana pasada en una actuación extraordinaria allá en el Puerto Jaive y ese gallego con el cabello rizado con un estómago de malvavisco que le ha causado es un hombre que paladea el caldo gallego con alubies chorizo y le pone también morcilla y hablando de morcilla vamos a escuchar aquí el saludo de mi querido compañero y amigo Alfonso Torón gracias Enrique Bermúdez de la Serna bien amables amigos señoras y señores vámonos a lo que la acción de esta que es una lucha que debe de resultar extraordinaria la forma en como está rompiendo vaya patadas voladoras de junio el hombre que sale como capitán de su bando de este bando que es el bando de la pureza vean nada más como está sometiendo aquí una pasada de lado donde está demostrando ese tortuguillo karateka número uno todos sus dotes todo su talento vaya regrese vaya quebradora directamente sobre junio esta es la presentación del capitán de los limpios cuando aquí la gente le está pidiendo otra 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 de la forma como el amigo de Arturo Rivera le dice que tiene que luchar a bordo no te calientes granizo sería el grito bueno no había mediado nada y ya estaba haciendo lo suyo abajo del cuadrilátero el tortuguillo uno al cual ya pone inquieto y al grito de arriba lo rudo se prende la afición morelense proyección sobre el cuadrilátero sobre el esquinero aquí lo va a proyectar de esta forma no alcanza a hacer bien toda la proyección pero para quitarme ahí de dudas no, no la hizo pero que buenas evoluciones de este tortuguillo número dos aquí está en la pasada pasada en todo lo alto lo recibe con golpe de antebrazo el gallego le dice síguelo y aniquínalo salida de bandera el tortuguillo se emocionó y va a decirle a los del bando rudo M aquí señalando unas catas tremendas catas orientales sacaron ahí el tortuguillo la cata del sol y la nube cuadrándose y haciendo que los diabólicos Mr. Condor Junior y Gallego más que diabólicos parecieran angelitos bajados recién del cielo con todo y su aire parecieron hincarse ante el tortuguillo y decirle hay borongue mi bueno y aquí está la acción de estos tortuguillos que tienen sin duda trepidantes movimientos y que hacen que la gente se vete en la lucha libre vaya vuelta de campana cuando aquí se están llevando al gallego ahora Junior primero Gallego y luego Junior y Mr. Condor mejor decide no aparecer vaya forma que está mostrando aquí este tortuguillo karateka número 3 vaya forma y vaya manera de manifestarse en esta que es una acción extraordinaria trepidante las patadas voladoras directamente cuando aquí está aplicando patadas de canguro a la Fishman y ahora nos vamos directamente con este que es el tortuguillo karateka número 1 sobre esta plataforma de este auditorio en el estado de Morelos el auditorio municipal de Teo Palzonco extraordinario y vaya forma de volar exactamente aquí sacan chispas y no son diablos se prepara la estrella están dos tortuguillos va a ingresar Junior va a poner abajo tortuguillo 1 no se rinde los rudos la corretiza en pleno ahí van a pasar parece que se rompe el récord de 10 se lo encuentra en el camino reguilete y quebradora el público morelense se emocionó en grado supremo rindieron al gallego y Mr. Condor así que la primera caída se va para los tortuguillos una evolución extraordinaria la coordinación de movimientos la lucha asociación mostrada por estos tortuguillos karatekas 1, 2 y 3 para imponerse con claridad en la primera caída la segunda caída para imponerse con claridad que se va a la la extensión de la montaña que se va a la la extensión de la extensión de la extensión con claridad del campo y las todas las las esta es la segunda caída y entra Mr. Condor encendido porque la gente se metió con ellos metiendo esa patada tremenda sobre el abdomen de Tortuguille número 2 y vean como está apretando el bíceps este Mr. Condor que perdiera la máscara ante Rey Visterio Junior, una buena lucha vamos a ver si estos diabólicos pueden emparejar a Arturo son doblados en dos consecutivos que sería la ruta de la vergüenza para los rudos, para cualquier luchador perder en dos al hilo es lo peor que le puede pasar aquí el Tortuguillo número 1 haciendo sus evoluciones de toma de clientes al Gallego y a Junior va a volar entre los dos se encuentra en el camino a Mr. Condor el cual es derribado por sus propios compañeros aquí los espera y viene el Tortuguillo aprovechando la proyección que hizo su propio rival Gallego les dice que lo ayuden y aquí lo están sacando de lado se los lleva de corbata aquí no los esperó mucho tiempo y el Tortuguillo haciendo las delicias sobre todo de los pequeños como gozan los pequeñines con estos hombres que no son de ficción son de carne y hueso y eso es la diferencia en la lucha libre este es un rudazo de polendas azul que es el Gallego así es son de carne y hueso y un pedazo de pez hueso estas Tortuguillos y ahora que decías de los niños estamos viendo Alfonso como los niños morelenses que aparecen aquí en este bellísimo escenario porque es un escenario sensacional el auditorio Teopanzalco los niños se emocionaban y se identifican Teopanzalco se identifican en serio con los Tortuguillos son sus héroes ahí dentro del cuadrilato así es mi queridísimo Enrique Bermúdez de la Serna cuando estamos en esto que es la segunda segunda caída aquí aparece este Mr. Condor un hombre que era enmascarado y es la forma que está llevando hacia el frente vean la manera como está metiendo fuerte la rodilla se dice que el luchador cuando pierde la máscara pierde algo de él y en el caso de Mr. Condor dice que está dispuesto a retirar de la lucha libre a este que es el enorme niño, super niño Rey Misterio Núñez Junior ningún Núñez este es Rey Misterio Junior porque el Núñez no vino se quedó en casita bueno vámonos aquí los rudos empezaron a tomar el ritmo y agarran como tambora zacatecana la espalda del distinguido karateka número 3 ahora en su caparazón se oyó el crunch del azotón y se lo llevan a la cueva del martirio toma para que te eduques o no aprender la tabla del 123.440 aquí tienes para que aprendas más rápido y está peleándose en serio al fondo el tirantes con los otros tortuguillos amenaza con llevarlos directamente a una taza de consomé esa del 123.440 te la sabes tú pero te aseguro que la del 123.442 no fíjate que demostrando gran profesionalismo aparece ahí Junior estábamos observando trae un vendolete sobre todo el hombro una lesión fuerte ahí en el hombro en la clavícula pero esto es una demostración mi querido Alfonso y Arturo amigos que siguen esa transmisión del tremendo profesionalismo de estos gladiadores de la lucha libre así es Enrique y a veces nos preguntamos de qué están hechos estos gladiadores cuando aquí amables amigos de Televisa estamos exactamente muy cerca de lo que es el rincón de los rudos rudísimos y esta es la forma como está cayendo ese que es Mr. Cóndor y le dice súbete súbete al gallego cuando el hombre va a las alturas la gente le dice que no el gallego está yendo hacia arriba el hombre a que le gusta la famada y le dice que se cae parece que se cae y es rudo y es que los otros tortuguillos estaban moviendo las cuerdas y esa vibración hizo que nunca tuviera pleno equilibrio desde la tercera pero a fin de cuentas pasó la vergüenza pero no tan grande siempre siempre habrá una justificación no porque temblaban las cuerdas vamos o sea dije hizo tuvo la vergüenza pero no el ridículo completo no estamos de acuerdo caracoles nanay 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 dos contra uno siempre habrá una justificación Alan señor Rivera ya perdí baile las calmadas bueno con ustedes no se puede más que a la hora de pagar la cuenta ahí si Arturito Riberita tienes la razón aquí están por lo pronto sometiendo a los rudos estos diabólicos al grito de saco chispas y no soy diablo están precisamente ya dándole a los tortuguillos una verdadera felpa lo proyectan lo pasan de esta forma podría venir el conteo final cuando le van a aplicar parte de descuartizadora no toque de espaldas pues dicen ya ni toque para que ya se rindió así que un tortuguillo el 3 bailó las calmadas el tirante expone orden no trata de ponerlo aquí cuando tortuguillo 1 lo proyectan contra las puertas este gallego y junior lo azotan terrible desnucadora y vamos a ver esta es la diabólica con solto a la barriga terrible así que los diabólicos se pusieron sabrosones e hicieron que sus rivales bailaran las calmadas aunque aquí el despejo no le salió en lo más mínimo y por fin aparece alegría en el rostro del tirante finalmente la alegría aparece en su rostro se dibuja la sonrisa a levantar los brazos de estos super diabólicos Mr. Condor Jr. y Gallego el rey el rey de la famada así que estamos una caída aún los tortuguillos garatecas y los diabólicos en una tremenda batalla aquí en Cuernavaca en el auditorio Teopan Solcu señoras y señores tercera 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 caída gran emoción estamos viviendo en este bellísimo auditorio con un clima extraordinario esa ciudad de Cuernavaca la ciudad de la eterna primavera es una ciudad con un clima mundialmente reconocido se dice en la República Mexicana hay dos lugares con este clima todo el año y por eso vienen muchos extranjeros a disfrutarlo Cuernavaca y Chapala allá en Jalisco vamos a la tercera 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 caída tortuguillos caratecas 1, 2 y 3 y los ídolos de Arturo Rivera los diabólicos están aquí aplicando por conducto del gallego una terrible desducadora sobre el tortuguillo 3 lo tomó y lo dejó listo como para bistec empanizado el tirante no permite que entre un tortuguillo pero Pepe Casas hace como que no ve cuando se mete el gallego y Mr. Cóndor ahora le dice al tortuguillo vamos a bailar un oso pero sabroso y aquí está las consecuencias de querer danzar ese ritmo tan propio de los rudos al tortuguillo uno lo proyectan contra los esquineros hasta el cuadrilátero movió de su eje después del terrible azotón vaya fuerte golpe que se llevó el tortuguillo y sigue Mr. Cóndor encendido pero ahora cambian la oración por pasiva los tortuguillos ingresa el gallego no se deja golpes a las zonas bajas ahí está azotando terrible felpa sobre el tortuguillo uno que parece claudica en su accionar porque se estaban poniendo ya difíciles las cosas un sabroso aire que sopla aquí en este escenario un escenario muy natural está entrando el tortuguillo 2 y le dice que va a rescatar a sus compañeros le dice el tirante mándame el memorándum y te contesto en un par de 14 años y el que todavía no regresa al cuadrilátero la acción es Mr. Cóndor que fue estrellado contra los esquineros en zona pomposa y le redujeron 3 centímetros de diámetro del tremendo golpe aquí estamos viendo a este hombre que viene lesionado Junior pero que a pesar de ello está demostrando gran capacidad llevando ahí las cuerdas lo espera y patadón al estilo carateca de esos tortuguillos la acción empieza a calentar Alfonso Borón así es así es Enrique Bermúdez de la Serna en la parte álgida la fuerte motiva cuando aquí Pepe Tropicasa le está indicando a esta casa el tortuguillo carateca número 2 que está arribando se está doliendo aquí Mr. Cóndor pero va por él el número 2 y lo vuelve a meter tremenda patada a la región Glutia aquí el hombre está bastante dolido dice que está calambrado cuando aparece el hombre de la energía mientras tanto vaya reguilete vaya quebradora para aquí el tortuguillo carateca número 1 está demostrando que es el líder que es el capitán aparece el número 3 va al juego de cuerdas cuando aquí lo está reteniendo con un empatado cuando es faul faul vaya rudo míralo ahí está el faul y dice Tropicasa que él no vio nada y el tirante dice que pasó mi tortuguillo usted ya se pasó de listo así que ingresa ya a poner orden Junior hace que falle en el tope el tortuguillo pero falla también en el intento de patadas no ya no falló proyecta Junior el tortuguillo 2 sobre su rival aquí ahora que buenas patadas está dando el gallego demostrando que es un buen luchador puro Tampico Tamaulipas esa si es tu tierra verdad Enrique ya no sabemos de donde eres bendito sea Dios ahí vi la primera luz ahí cuando las caibas salen a la playa mi querido Arturo River hace Tampico y ese es tu paisano el gallego que es de por allá vaya tope que tope sensacional del tortuguillo la señora indignada acababa de ir al salón de belleza tiene una escandalera al rato un fiestón de aquellos que la despeinaron pero que tope tan impresionante del tortuguillo 3 fue enorme el vuelo de tortuguillo la señora se quedó sin el peinado de salón y además acababa de comprar las tortas de milanesa que quedaron hechos pedazos vean esto vean ahí el duelo tremendo demostrando ambos luchadores aquí va a volar el final dentro de lo hizo lo persigue el vuelo extraordinario la silla del perro una silla con botones de plata al estilo de Nochislan y ahí los dos luchadores que quedaron en el centro del ring los dos fueron rendidos los dos ahí lo están indicando ambos referis tenían espaldas planas ambos el tortuguillo dos y esto es empate democrático empate porque los únicos después del conteo que quedaron arriba del cuadrilátero fueron los capitanes así que con empate se está dilucidando la primera batalla de esta función el tope sensacional y el empate más que merecido